Bienvenidos y bienvenidas a esta clase sobre publicaciones científicas. ¿Qué es un texto académico? Es el medio primario de comunicación y discusión del conocimiento producido mediante la investigación. Es decir, que primero se investiga y luego se comunica la investigación. Número dos, comunica con un público amplio, por eso presenta desafíos en ámbito de forma y estilo. Es decir, un texto académico debe ser pensado profundamente desde sus aspectos formales, porque debe de cumplir con algunos requisitos formales para tener eficacia comunicativa. Para poder comunicar con una sociedad, para poder comunicar en un debate académico, para poder comunicar en una comunidad científica. Número tres, analiza y discute un fenómeno o problema desde la perspectiva de conceptos teóricos. Es decir, que, como se ha mencionado, el texto académico presenta un conocimiento obtenido desde una investigación, presenta este conocimiento desde la teoría, desde los conceptos teóricos, relativo a fenómeno o problema social o natural, dependiendo de si es un texto académico en ámbito de las ciencias naturales o en ámbito de las ciencias sociales. Se pueden identificar cuatro tipos de textos académicos, monografías, como son, por ejemplo, la tesis de grado o posgrado, es decir, la tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, artículo científico, que es un tipo de texto académico que se publica en revistas científicas. Luego, hay el libro, capítulo del libro, que también no es cualquier libro, sino un libro académico, un libro producido de y por especialistas universitarios, académicos o de centros de investigación. Y también hay otro tipo de texto académico, que son las memorias de ponencia, es decir, al momento de realizar un congreso, al finalizar, se decide de publicar las ponencias realizadas. En este caso, lo que se publica no se considera ni una monografía, ni un artículo científico, ni un libro o capítulo de libro, sino que es un subgénero dentro del texto académico, que son la memoria de ponencia. Un artículo científico, como se acaba de comentar, se publica en una revista, en una revista científica, en una revista académica. Número dos, las revistas prestigiosas están asociadas a universidades, es decir, que están vinculadas a facultades, carreras, centros universitarios, centros investigativos, que están dentro del mundo universitario. Es muy importante, como dice el número tres, no confundir la base de datos con el nombre de una revista. Por ejemplo, Cielo y Scopus no son revistas, son base de datos, son índices, que recogen un listado de nombres de revistas. Entonces, al momento de yo construir una bibliografía, debo diferenciar entre Cielo y el título de una revista. Cielo es el lugar donde la revista está enlistada. La revista es una base de datos que reconoce un nivel, una calidad académica a la revista. Lo mismo vale para Scopus, lo mismo vale para Latíndex, que son bases de datos. Número cuatro, los índices registran revistas en base a sus características y calidades, por ejemplo, el impacto. Por ejemplo, Latíndex es regional. Es decir, que Cielo, Scopus y Latíndex registran las revistas en sus bases de datos. Y también describen cuáles son las características de estas revistas. Por ejemplo, el impacto. El impacto que tiene en el mundo académico. Es decir, cuando una revista es de alto impacto. Cuando tiene una alta recepción en la comunidad académica. Una revista es de alto impacto cuando sus artículos son leídos y, sobre todo, citados por muchos investigadores. Cuando están en bibliografías de investigaciones. En este caso, cuando es alto el número de citas de revistas de una determinada revista. La revista es considerada de alto impacto y está en Cielo, en Scopus, en base de datos de alto impacto. A nivel regional, tenemos Latíndex, que es la base de datos latinoamericana que registra y que garantiza la calidad de las revistas regionales. Número 5. Los textos antes de la publicación pasan por un proceso de revisión de pares académicos que garantiza la calidad de los mismos. Es decir, todo artículo científico es enviado por su autor a una revista. Dentro de la revista existe un equipo editorial que reparte los artículos que recibe a lectores expertos del área científica. O sea, lectores que desconocen la identidad del autor y deben de evaluar. Son lectores expertos, son académicos reconocidos, investigadores reconocidos, que emiten un juicio con respecto al artículo. Y entonces decretan si el artículo se puede publicar, si debe ser modificado parcialmente, si debe ser modificado profundamente o si debe ser totalmente rechazado. Luego, los dos autores dan entonces un dictamen y el equipo editorial de la revista debe hacer conocer estos dictámenes al autor que debe de incorporar las correcciones sugeridas por los lectores ciegos. Y dentro de todo este proceso, autores y lectores ciegos se quedan anónimos. Se conserva esta discreción. Libros o capítulos de libros es otro subgénero dentro de la literatura científica. Los textos antes de la publicación pasan por un proceso de revisión de pares académicos que también garantiza la calidad de los mismos. Es decir, libros o capítulos de libros académicos son textos que también tienen una revisión de pares, que tienen esta lectura anónima de expertos de la materia que establecen si el texto tiene o no calidad, si debe ser modificado, corregido o si inclusive no debe de ser absolutamente publicado por su baja calidad académica. De esta manera, mediante la revisión de pares, se garantiza en hábito académico la calidad de lo que se va a publicar. La memoria de congreso-evento se trata de un libro que se publica después de la realización de un evento académico. Es mejor evitar este tipo de publicación porque realmente no pasan por una revisión de pares académicos. Por lo tanto, no son convenientes ni para los autores ni para los lectores porque no son obras que tengan un control de la calidad académica. Pero sí, realmente son útiles a fines comunicativos. Son útiles para que se conserve un poco lo que se ha ofrecido dentro de un congreso, dentro de una actividad académica, que de todas maneras va a ser importante para que los investigadores, estudiantes, académicos, docentes universitarios, sociedad en general, para que puedan tener informaciones sobre problemas, sobre fenómenos sociales, sobre una temática de estudio. Claro que realmente este tipo de publicaciones no van a tener una calidad garantizada. Pueden sí tener calidad, pero no está garantizada por un proceso de revisión de pares. Ahora, vale la pena profundizar dentro de un tema importante. Ante la grandísima cantidad de revistas, ante la grandísima cantidad de artículos científicos que encontramos en la web, cabe preguntarse qué es una revista depredadora. Se trata de revistas que publican artículos sin llevar a cabo los procesos editoriales básicos, de dar difusión a los originales, garantizar su preservación, y muy especialmente realizar la revisión de los originales por pares. El objetivo de estas publicaciones no es promover o difundir la ciencia. No están comprometidas con el progreso del conocimiento, sino explotan el pago por publicación. Esta cita que es traída de un documento publicado que describe que son las revistas depredadoras se refiere a estas revistas como revistas que realmente no cumplen o aparentan cumplir con los requisitos de las mejores revistas o de las normales revistas científicas y sobre todo simulan una revisión de pares cuando realmente no hay revisión de pares. Son revistas muy inestables que a veces tienen una página web, luego la página web desaparece, entonces no hay una accesibilidad real a estas revistas. No es transparente el proceso editorial y hay otros problemas, pero el principal problema de estas revistas es que realmente no hay revisión de pares o es solamente pura apariencia. Y esto es un gravísimo defecto porque se ha resaltado que la revisión de pares es fundamental para garantizar la calidad académica de un texto académico. De hecho, se considera que el objetivo de estas publicaciones no es promover o difundir la ciencia. No hay un compromiso social, un compromiso científico. Realmente no tienen la aspiración del progreso de la humanidad bajo desarrollo científico, sino que simplemente son negocios. Son revistas que proponen publicar a cambio de dinero. Entonces, este es otro señal de que estamos ante una revista depredadora. Estas revistas depredadoras tienen factores en común. Su principal objetivo es económico. No se preocupan de la calidad de los trabajos presentados. Hacen falsas promesas sobre el factor de impacto e indexación de los artículos en base de datos conocidas. Es decir, puede ser que en la página web de la revista se diga que está indexada en las mejores bases de datos, en Cielo, en Scopus. Pero realmente luego vamos a verificar en Cielo, en Scopus, y descubrimos que no es así, que es mentira. No siguen los estándares y buenas prácticas de la publicación académica. Y este punto ya se ha tocado. Sobre todo, el principal problema de estas revistas es que no tienen una real revisión de pares académicos. La revista depredadoras, lamentablemente, desprestigia la publicación en acceso abierto, dado que hacen pensar que lo difundido por esta vía no es de calidad. ¿A qué se refiere este punto? Se refiere a que los investigadores, estudiantes, profesores, académicos y público en general, tenemos acceso a una gran cantidad de información en las páginas web. Hay muchas revistas que son acceso abierto, revistas que podemos leer, podemos bajar los artículos en PDF. Son revistas de calidad y nos permiten ver todo este conocimiento de manera gratuita. Sin embargo, la existencia de revistas depredadoras afecta también a las buenas revistas porque se crea como una confusión entre lo que es bueno y lo que es malo porque todo está mezclado en Internet y es difícil realmente reconocer una revista depredadora. Y por lo tanto, estas revistas van a afectar también a las buenas revistas. Genera en los investigadores cierta inseguridad a la hora de elegir dónde enviar sus artículos. Es decir que, ante una gran cantidad de revistas disponibles en acceso abierto a Internet, es difícil para un investigador reconocer una buena de una mala revista. Los riesgos de la revista depredadoras, como ya se ha comentado, es que el trabajo no es sometido a revisión por pares. Por tanto, no se beneficiará de las mejoras que con estas revisiones se realizan a los artículos. El autor de un texto académico debe de aprovechar de la revisión de pares. Se convierte en una oportunidad de crecimiento académico, crecimiento intelectual, crecimiento profesional, crecimiento científico. Absolutamente hay que aprovecharlo porque hacer leer el texto que yo redacto a otros académicos es una oportunidad para que yo pueda mejorarlo, para que yo pueda optimizar no solamente la parte formal, sino también parte sustancial, parte de fondo de mi práctica investigativa. Número dos, el trabajo puede desaparecer ya que no se comprometen con la preservación del mismo. Es decir, que muchas revistas depredadoras tienen hoy una página web misma que en un año ya no existe o ya no funciona. No tienen buenas plataformas para garantizar la permanencia de los productos que venden, porque realmente venden espacios para publicar artículos de manera engañosa. Número tres, el trabajo no tendrá mucha visibilidad ya que no será incluido en ninguna base de datos conocida como Scopus, Web of Science. Es decir, que estas revistas no van a estar indexadas ni siquiera en base de datos regionales como la Tindex. Van a tener realmente una indexación o falsa, mentirosa, engañosa, o si no, indexación en base de datos que realmente no tienen para nada un alto impacto, pero no tienen ningún tipo de impacto. Y un grave problema no tanto para la sociedad, no tanto para la comunidad científica en general, sino para el autor, para el investigador, es el desprestigio profesional. Porque si yo voy a tener en mi currículum publicaciones en revistas que son depredadoras, quien va a leer mi currículum va a reconocer, va a tener dudas sobre mis publicaciones, va a darse cuenta de que yo no estoy publicando en las mejores revistas, sino en revistas desconocidas, sospechosas, en fin, en revistas depredadoras. Jeffrey Bill, bibliotecario de la Biblioteca Auraria de la Universidad de Colorado de Denver, es quien acuñó el término Depredatory Journal, revista depredadora traducida al español. Este señor se dio cuenta de la existencia de esta problemática que afecta al mundo académico, al mundo de las publicaciones científicas. Es así que publicó su primera lista con más de 50 criterios en el 2011. Bill cerró su lista en enero de 2017 debido a las presiones ejercidas por parte de editoriales incluidas en ella. Y está igual disponible material en internet para consultar esta lista con un listado de revistas depredadoras. Entonces, si vamos a buscar o bolear revistas depredadoras, vamos a encontrar varias opciones de listados que ayudan, que nos ayudan a encontrar revistas depredadoras. La fuente para este trabajo, este contenido sobre revistas depredadoras, es un texto de una universidad española que se recomienda absolutamente leer, pero también es el conocimiento del profesor con respecto a publicaciones científicas. Gracias. 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 Gracias.